muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales certas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de nike es que tenemos estas fantásticas zapaterías para hombre de la marca jordan serie x por tan sólo 50 97 con un descuento del 40 por ciento sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto buenas valoraciones resto características y especificaciones y cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacer clic en el enlace la descripción del vídeo por llevar hasta aquí le damos donde pone añadir al acerto añadimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós